Por quererte mujer Con tanto anhelo En mi aparte adorarte Como a Dios Ahora soy infeliz Y el mismo cielo Puso un mundo De olvido entre los dos Aunque el pecho de piedra Me ataladre Esta pena terrible Tan atroz Yo te habría de querer Como a mi madre Y a la vez Adorarte Como a Dios Lloro Lloro Mi arrodillo Canto y rezo Ante el Cristo Que me tiene que juzgar Para ver Si por medio de todo esto Mande un ángel Que me venga a consolar Aunque el pecho de piedra Me ataladre Esta pena terrible Tan atroz Yo te habría de querer Como a mi madre Como a mi madre Como a mi madre Y a la vez Si por medio de todo esto Mande un ángel Que me venga a consolar Como a mi madre Tan atroz T Het Y a la vez Justito To Y道